Y la policía de la Pampa de la Isla investiga el caso de una joven que se quitó la vida después de una supuesta violación. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia está manejando una denuncia por el delito de violación... ...que habría sido aparentemente el autor del hecho de un familiar, el tío de esta joven. En horas de la noche, personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen... ...asisten a inmediaciones al sector de la Pampa de la Isla... ...donde hacen el levantamiento legal del cadáver de una persona de 25 años de edad, del sexo femenino... ...la misma que habría decidido quitarse la vida, homicidio o suicidio que podría ampliarse... ...hacia las personas que habrían podido ser los que habrían sido el módulo, la causa para poder tomar esta determinación. La abuela y la víctima se constituyen y sientan la denuncia correspondiente. Esta persona está siendo buscada. Todas las actividades netamente investigativas y policiales de la FELCB están tras búsqueda de esta persona.